¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! Bienvenidos a Qué Mañana, un programa conducido por el maestro Ariel Rodríguez Palacio. ¡Buen día! ¡Qué energía, energía para la mañana! ¡Qué mañana! ¿Cómo le va? Espero que estén muy pero muy bien. Con ganas de pasar la viento. Hacemos compañía hasta las 12. Hoy tenemos muy, muy lindo programa. Hoy está el Doc Romero. Vamos a hablar de los gatos, ¿eh? Cuando tienen colgajo, cuando están gordos. Cómo detectar, cómo saber, cómo alimentarlos, cómo cuidarlos, cómo hacer que nuestros gatos estén mucho, pero mucho mejor. Así que hoy es Día del Doc Romero. Hablamos la obesidad en los gatos. La mesa está full, cocina y mucha. La locutora más conocida de la República Argentina está con mucha pila y mucha energía hoy. En la mesa tenemos magia. Adrián Guerra con toda la miagia. ¡Buen día, Adrián! Espero que esté muy pero muy bien. Espectacular. El mejor mago de la Argentina también está aquí, Mariana. In the world, por favor. Muy, muy bien. Ahí está el rey de las sarténes, mi amigo Daniel Gómez Rinaldi. Con mucha información para el día de hoy. Informes especiales, no te lo podés perder. Muy bien. Sí, ¿qué tiene hoy el señor Daniel Gómez Rinaldi? Ya lo van a saber, pero... Se llama Villanos y te estoy mirando. Y Villanos de la televisión argentina. Cristina. Muy bien. Y está mi amiga Maya en la mesa con lindo informe. ¿Cómo andamos, Maya? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Muy bien. Queda pendiente, el de los novios. Atento si te estás por casar ahí con la superstición. Vágalo de una vez, porque me viene amenazando con esto. Hay carne, señores. Bife a la plancha. Para los que no comen carne o quieren acompañar el bife, tengo una tortilla de hongos y papa que queda muy, pero muy rica. Digamos, tortillas de papa con panceta verdeo los que comen carne. Los que no, no le ponen la panceta y va bárbara para los vegetarianos. También hago unos tomates al horno gratinados rellenos que quedan muy ricos y una súper tarta de ricota. Así que cocina hay y mucha. El chimichurri no va a faltar para la carne también mientras que lo cocinamos. Así que mucha, mucha cocina en que mañana. Nos vamos al corte, a la vuelta saludamos oficialmente a nuestra locutora que nos cuenta el clima, si va a seguir así, cómo va a estar y todo, todo, todo lo referente a esta semana. ¿Está lista para... ¿Está con el mate? Sí, sí, ya empezamos a desayunar. En el próximo bloque le contamos cómo va a estar el día. Muy bien, en minutos nada más. Esto es que mañana ya volvemos. Quedate ahí, te hacemos compañía hasta las 12. Dale, vamos. Será así. Vamos a prender fuegos. 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 Ahí está. Mini, ¿todo bien vos, querido? ¿Todo en orden? Tranqui. Bueno. Esto, tapas, aceite. ¿Les gusta? ¿Puede hacer un poquito de oliva? Si les gusta o no pueden con oliva, entonces pueden usar aceite de mezcla o la materia grasa que ustedes puedan utilizar o les guste utilizar. ¿De acuerdo? Yo les pongo un poquito de aceite. Vamos a agarrar. Vamos a colocar las papas. Equitativamente. Tengo una sartén nada más. Bueno, vamos a hacerlas en varias veces. Si tienes una sartén, está perfecto también. No hay por qué tener más. Como vieron, las lavamos, las cortamos, las lavamos y ahí entonces sí hacemos la tortilla. Para hacer tortilla, me gusta lavar las papas para sacarles partes de su almidón. ¿Sí? Hay otros que no las lavan. Perfecto. Cada uno... Sabés que la cocina es así. Cada uno hace lo que quiere y después los resultados están cuando lo comes tú. Así que las corté en cubos. Les vamos a poner un poquito de hojita de laurel, un poquito de tomillo, le pueden poner en sus casas. Yo, por ejemplo, le puedo poner orégano. ¿Sí? Pero yo tengo laurel en casa, hoy me olvidé de traer las hojas. Tengo que traer, chino, se me acorda. Sí, el negro traje y bueno, yo dije, llévense lo que quieran y... El negro se llevó casi el árbol. No sé qué vamos a hacer con todo ese laurel, negrito. Una hoja de laurel. Es bastante. Bueno, bien. Entonces, orégano, ají molido. Hoy las voy a condimentar. Quiero que las papas queden ricas para la tortilla. Les pongo sal. Fina entre fina, como quieran ustedes. Ahí. ¡Sale, sale tortilla! ¡Sale, mesa dos! Para la tortilla, la papa bien cocida. Que no queden muy doradas. Entonces, lo que voy a hacer es water. We have water. Vamos a utilizar un poquito de agua. Ahí está. Las papas las corté así, miren. Agarré. Trato de cortarlas más o menos al mismo tamaño. Sí. Esta es la corte culebrilla. Ahí está. Agua. Perfecto. Ahí vamos. Ese es todo el aceite que voy a utilizar. Aparto un poquito de aceite posteriormente para la cocción de la tortilla en sí. Pero no las estoy salteando. No las estoy friendo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos. Estas son las que me dio el min... Esta agua, ¿para qué sería? Vean, este es el proceso que hicimos. Enseguida el agua... Las dejo un ratito. Yo lo estoy haciendo más rápido para mostrarte. Pero viste que el agua queda blanca. Dale. Dame la papa frita. No voy a desperdiciar nada. Porque somos varios para comer la... ¡Choncha! Bueno. ¡Choncha! No hace nada salvo lo que hice volar afuera. Ahora. ¿Por qué se prendió fuego? Porque las papas que puse estaban mojadas. El agua entonces que es más pesada que el aceite. Se va abajo, está caliente. El aceite va arriba y la llama lo prende fuego. Entonces, por eso es... Si no querés tener problemas con el aceite que se prenda a fuego, que no esté mojado el producto que vas a agregar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No sé si tienen que hacer lo mismo. Háganlo. Voy a bajar el fuego. A mínimo tapa. Mi intención es que se evapore el agua, que se cocinen las papas, que queden muy blanditas, totalmente tiernitas, cocidas así al vapor. Es en agua. ¿Ven? El agua puse poquita. De la altura de la papa un cuarto, lo que pasa es que está hirviendo y parece que hay más. Sí, porque está arriba. Bueno, el chinito va a cuidar que se evapore el agua. Vos lo que podés hacer, las dejo un ratito así, tengo la garantía de que como está con mucho vapor, ¿ven? Ven que hay vapor en todas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como hay vapor, este vapor mismo me las va cocinando. Cuando esté el agua, cuando se evapore el agua, el chino me va a evitar palacio y yo les voy a mostrar cómo quedan. ¿Les parece? Esto es como cocinar en casa. ¿Saben que hoy vamos a tratar con el Doc Romero el tema de la obesidad de los gatos? Sí, hay muchos gatos. Hay gatos que sí que son como... Y los de departamento, ¿viste? Sí, entonces, porque también los gatos, hay gatos que no salen, que la gente, los dueños deciden no arriesgarse a que salgan y les pase algo, o son de departamento, y entonces no hay mucha actividad física. Así que le vamos a preguntar al Doc Romero cómo hacerlo, porque si uno se imagina que se queda en la casa, sentado en una silla, y te dan de comer, y te acarician, te volvés gordito. Gordo. Somos en la cuarentena nosotros. El que sabe es Romero, pero yo le puedo decir que yo veo gatos con pretal, con estos cositos, y correa paseando por la calle. Vamos a preguntarle al Doc. Hola, Doc. Hola, Doc. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien, Doc. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? Por suerte, todo bien, y hoy con un tema muy especial. ¿Hoy con un tema? Muy especial, el tema de obesidad en gatos, que parece una cuestión muy puntual, y sin embargo, como bien dijiste recién, cuando la elección de sueño es que el gato no salga, que el gato no sea un gato de afuera, lo cual es una elección válida en función de evitar el contagio de muchas enfermedades, sin lugar a dudas, vamos a tener, digamos, un gato que va a estar tendiente a recibir la caricia, quedarse en la poltrona, quedarse en la inactividad, y esto va a generar un círculo vicioso que va a terminar con graves enfermedades. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si nuestro gato tiene sobrepeso o es verdaderamente obeso? Normalmente, el peso de un gato promedio, hablando de un gato europeo, un poquito menos en un gato de tipo oriental, entendiendo por el gato de tipo oriental, al siamés y a otros gatos que son más bien estilizados, el peso promedio de un gato es de 3 a 5 kilos. Cuando este... Y la forma natural de un gato normal es la forma de reloj de arena, es decir, un gato tiene cintura, tiene un tórax más ancho, si lo mirás desde arriba, toma cintura y luego vuelve a ensancharse. Cuando, desde el punto de vista de peso, tiene entre un 10 y un 15% más del peso corporal, hablamos de un gato con sobrepeso. Cuando tiene más del 15% de ese peso corporal, hablamos de un gato obeso, podemos hablar luego arriba del 25% de un gato hiperobeso o con obesidad mórbida, que se da en muchísimos gatos. Yo he tenido gatos con 10 kilos de peso, que normalmente deberían estar pesando 5, como mucho, 5,5 o 6 kilos. Estamos hablando de una persona de 150 kilos, para decirlo de alguna manera, teniendo el peso promedio en 75, 80 kilos. En definitiva, todo eso trae los mismos problemas que imaginamos en el ser humano, en el gato agravado con algunas cosas puntuales. Un gato obeso es un gato más tendiente a la diabetes. Y en el caso de la diabetes y de un animal de compañía, es una enfermedad grave, pero además altamente incordiosa para la persona que es el responsable de ese animal. Porque cuando una persona tiene diabetes, un ser humano, se hace responsable de sí mismo. Es decir, si se tiene que inyectar insulina, se le inyecta a él. Si se tiene que controlar, se va a dejar controlar y se va a dejar monitorear, digamos, con las lancetas y con todo lo que tiene que ser con estos glucómiters. Pero, en el caso de un animal, primero, y un animal que normalmente no es muy dócil para estos requerimientos, se complica mucho la vida. Por lo tanto, el hecho de mantener al gato en la silueta habitual, o por lo menos dentro de los parámetros habituales de salud, evita una serie de problemas realmente graves. Imaginemos que un gato insulino dependiente es un gato que debe recibir a lo mejor dos veces por día insulina, que además debe ser monitoreado. Hay que pincharle algo para sacar una gotita de sangre y monitorearlo. Es todo un incordio, además del costo de lo que significan los productos, es todo un incordio, inclusive el hecho de darle hipoglucemia antes orales, o sea, comprimidos, para un gato es algo complicado. La primera gran complicación que en el gato obeso tenemos es la diabetes. La segunda gran complicación son los problemas articulares. Es obvio que cuando aumenta el peso, aumenta la presión sobre la columna vertebral, aumenta la presión sobre todo lo que significan los miembros de apoyo, y esto va a generar un verdadero problema, una verdadera situación compleja para lo que significa la salud del animal. Otra de las complicaciones importantes son las complicaciones cardio-circulatorias. Una de las enfermedades más comunes del gato es la dilatación cardíaca. Primero, imaginemos que el corazoncito del gato tiene que esforzarse mucho para irrigar, para que la sangre llegue a un cuerpo que aumentó de tamaño y aumentó la cantidad de células vivas, aunque las células vivas sean las células de grasa, no importa, tiene que aumentar la presión y cuando aumenta la presión pasa como con cualquiera que haga ejercicio. Primero, se llena de músculo, el corazón se llama se hipertrofia, aumenta de tamaño porque aumenta el músculo, pero después se afofa, porque llega un momento como los elásticos, que cuando vos lo tirás mucho, lo tirás mucho y pasa el tiempo, el elástico se afofa, el elástico de un pantalón, el elástico de lo que fuere, se afofa y ya no cumple la función. Bueno, esto es exactamente lo que ocurre con un corazón en la tendencia más frecuente que tiene el corazón de un gato obeso. Y las complicaciones circulatorias más frecuentes son las cuestiones de trombos. Los trombos son obstrucciones de los vasos. es probable que un gato obeso una mañana te lo encuentres sin poder caminar y entonces la tendencia natural del dueño es se pegó un golpe, algo le pasó en la columna por eso no puede caminar. Sin embargo, si vos tocas las patitas, esas patitas que no puede mover, te vas a dar cuenta que están frías con respecto a las manos y que además te vas a dar cuenta que no hay circulación. Con un estudio específico que se llama ecodoppler se puede certificar que existe una obstrucción y realmente es una patología grave que la mayoría de las veces lleva a la muerte. Quiere decir que si tomamos las precauciones para evitar en el gato la obesidad, vamos a evitar una serie de complicaciones entre las que cité la diabetes, los problemas articulares, los problemas cardíacos y los problemas circulatorios que realmente son un incordio. Doctor, te hago una pregunta como para ir haciendo también un punteo, ¿no? Básicamente de lo que vos dijiste lo que podemos sacar en conclusión es si un gato es obeso no por culpar a nadie pero la culpa es del dueño. Básicamente no hay ninguna duda así que es algo que se puede evitar no es que el gato decide, se deja y dice bueno voy a ser gordo porque tengo problemas psicológicos o lo que sea. Es la culpa, vos podés evitar que tu gato sea obeso, complicarte la vida a vos y que el animal sufra toda su vida ¿eso es así? No tenga ninguna duda Ariel. Tan cierto es lo que decís que en el caso del gato ocurre mucho lo que desde el punto de vista psicológico freudiano diríamos la proyección. Es decir, si yo estoy descansando que el gato descanse y uno tiene la tendencia natural de vincularse a través de la comida sobre todo el pueblo argentino que tiene una profunda raíz tana esta cosa de vincularse a través de la comida yo asocio mucho a la madre italiana que yo tuve con la y dice mome viste que comiste no comiste bueno cuando tenemos relación con nuestro animal de compañía también intentamos vincularnos a través de la comida y el gato que come varias veces por día lo hemos dicho alguna vez naturalmente come poquito pero muchas veces si vos le multiplicas esas veces con pequeños bocaditos que se los diste vos para vincularte ahí la cosa se pone bastante espesa ahora bien que podemos hacer para evitar que nuestro gato de adentro yo soy no tengo gato ahora pero cuando lo tuve yo prefiero que el gato sea de adentro esta es mi preferencia natural porque el gato de afuera se expone a patologías graves a peleas a una cantidad de cosas que yo personalmente no asumo te aseguro que muchos de mis hijos que tienen gatos prefieren el gato de afuera pero a mi me parece mejor el gato de adentro es un gato más longevo que podés de alguna manera proteger más a ese gato de adentro hay que primero darle la comida digamos medida vos podés darle en un comedero que digamos surta como un dispenser claro como si fuera un dispenser vos lo dijiste como si fuera un dispenser pero a ese dispenser lo cargas diariamente con la medida que supuestamente tiene que comer el animal y si ya está obeso vamos a usar los alimentos balanceados de calidad de saciedad no utilicen alimentos light parece que la cuestión light que alguna vez vos también has planteado en el ciclo desde el punto de vista humano es medio de una engaña pichanga ¿cuál qué quiero decir con esto? que no todo lo light es verdaderamente bajo en calorías es verdaderamente light a lo mejor tiene menos cantidad de una cosa y por eso se le permite la calidad de light lo mismo ocurre con los alimentos balanceados si vos querés que tu perro verdaderamente tu gato baje de peso dale alimentos de saciedad que tu médico veterinario sabrá cuáles son yo no te puedo expresar las marcas pero lo cierto es que esos alimentos que producen saciedad que tienen una gran cantidad de fibra sobre todo en el animal que es muy ansioso funcionan muy bien o sea primero regular la alimentación segundo regular el ejercicio qué complicado hacerle ese ejercicio a un gato es decir a un perro más fácil le tirás una pelota vamos a pasear en el gato no paseamos por ahí el gato no acepta los juegos bueno pero hay una cantidad de juegos que podemos hacer con respecto a los gatos hay una adiestradora mundial que se llama Nina Otosson que es sueca que diseñó juegos de inteligencia que se consiguen en la Argentina en los grandes pet shop o tiendas de animales de compañía donde se pueden manejar ciertos juegos que van a determinar digamos movimiento del animal gasto energético pero si no tenemos ganas ni tenemos la posibilidad económica de comprar ningún juego lo podemos inventar nosotros por ejemplo una de las cosas corre la biblioteca 30-40 centímetros para adentro dejale acceso al gato a esa parte de lo que llamaríamos punta de góndola por decirlo así y allí coloca una parte del alimento balanceado que le correspondería comer en el día de tal manera que para comer dos granitos a lo mejor que pusiste allí e incitalo a que lo haga tenga que subir tenga que bajar nuevamente le pones dos granitos lo haces subir y bajar mira esto es exactamente igual que cuando a un caballo el fisioterapeuta le quiere hacer ejercicio con el cuello y yo me preguntaba cómo hace para hacerle ejercicio de flexión lateral en el cuello bueno ¿sabes qué? le pone a la altura del hombro una zanahoria entonces el caballo trata de dar vuelta al cuello y le pone la zanahoria cerquita pero sin acceso hasta que finalmente se la da luego se la pone del otro lado y así sucesivamente le hace hacer ejercicio esto sería el mismo mecanismo otro de los mecanismos es agarrar los cubiletes de papel higiénico bueno guardalos esos de cartón guardalos y metele alimento adentro dos o tres y lo cerras un poquito cosa de que el animal tenga que jugar con esa presa y con esa presa o esa actitud de predación gaste energía el gran juego es el juego del palito que no necesitas comprarte un palito agarras una ramita agarras un piolín lo atas en la punta de esa ramita y en la punta opuesta agarras un pedazo de trapo lo llenas de algodón y lo atas como si fuera una pelotita incable ¿por qué incable? porque lo vas a hacer jugar como si fuera un ratón con movimientos bruscos y el gato tiene que poder terminar su efecto predatorio la predación el juego de predación tiene primero el acecho después la búsqueda después el obtener la presa y tiene que terminar de alguna manera con la recompensa si no termina con la recompensa aparece la frustración y esto es lo que ocurre con la barbaridad de querer jugar con un gato con una luz láser cuando vos jugás con una luz láser lo peor tanto a un perro como a un gato le queda una frustración muy grande que trae problemas de conducta porque recordemos una cosa Ariel no tenemos cosas que se mueven solas nosotros tenemos como animales de compañía a personas no humanas seres sensibles sintientes y sufrientes inclusive sujetos de derecho bajo nuestra responsabilidad entonces digamos podemos jugar con la pelotita podemos jugar con la pelotita incable y el palito podemos jugar con estos ratoncitos que se compran que le das cuerda y corren y demás pero lo podemos hacer mover a ese gordito que tenemos en casa haciéndole hacer ejercicio y por último hay un recurso más que los que hacen fitness y hacen para los gimnasios saben que existe que se llama carnitina existe una carnitina en medicina veterinaria que justamente está formulada para gatos para gatos obesos o sea que si mezclas como recurso una alimentación con alto contenido de fibra una alimentación de saciedad medir la cantidad que le das en el dispenser y luego aplicas juegos para aumentar el ejercicio del animal y al mismo tiempo le das carnitina que aumenta la masa muscular disminuyendo las grasas lo que vas a lograr es reducir el peso aumentando la salud de tu gato y por supuesto aumentando los años que esté contigo con buena calidad de vida Doc un informe súper completo te hago una pregunta si te parece muchas cosas que hacemos con los gatos o perros básicamente no son necesariamente que le hacen mal al gato o perro sino que nos hacen mal a nosotros o nosotros nos imaginamos que sería mejor para tu gato que salga entonces no, no yo me imagino que si a mí me meten en un departamento los ponemos como humanos a los gatos básicamente y no puedo salir a jugar no sería feliz entonces si mi gato no sale a jugar no es feliz ahora ¿hay cosas intermedias por ejemplo tener un gato perdón tener un gato y decir bueno lo saco a pasear como un perro lo puedo educar de chiquito a decir mi perro vive adentro pero yo una o dos veces por día agarro salimos a pasear disfrutamos de un paseo juntos uno se podría imaginar un gato que pueda ser así donde vive adentro lo cuido no se agarra el sida de los gatos no lo agarra otro gato y lo hace bolsa todo eso pero conoce la calle porque lo saca a pasear ¿eso existe o es pura fantasía? no, no es fantasía pero no existe tan frecuentemente como con el perro primero hay que acostumbrarlo de chiquito segundo hay razas que son más fáciles de acostumbrar por ejemplo el siamés y tercero te digo en mi vida profesional he conocido mirá que he conocido gatos como pacientes y solo tengo dos gatos que salen a pasear uno de ellos lo llevamos a tu programa Titi que lo llevamos con Collar y Correa un personaje maravilloso que por supuesto sigue estando vivo pero ese gato para mí es un gato superlativo para mí lo único y es verdad y no voy a hacer gala de ser un señor gagá pero te digo que ese gato lo único que le falta es escribir ni siquiera hablar porque ya te habla con la mirada vos fijate que ese gato está en la sala de espera compartiéndola con perros y mira a los perros como si fueran bichos raros y se sienta en la camilla y se deja poner una vacuna lo único que falta que me diga de dónde puedo sacarle sangre mejor vena o cosa por el estilo ese gato si pasea de chiquito con Collar y Correa es un gato común europeo digamos de los gatos comunes que solemos tener y es una rareza aún acostumbrado de pequeño es una rareza porque el gato tiene otras características más libres dentro de ellos si lo acostumbras de pequeño es más frecuente en los gatos siameses ojalá lo puedas lograr no es fácil como con el perro yo tenía una gata que cuando sacábamos a pasear a los perros ella nos seguía muy de cerca en el trayecto que hacíamos de una vuelta a la manzana o cosa por el estilo no nos animábamos a más con ella por obvias razones pero estas son excepciones te digo en mi vida yo debo haber tenido como pacientes miles de gatos y como persona digamos como dueño debo haber tenido 20 gatos en toda mi vida y te aseguro que uno solo era el que tenía estas características y me parece que mi frecuencia es mayor a la que habitualmente hacemos digamos se puede pero no es habitual y te digo que si vos manejas muy bien lo que se llama enriquecimiento ambiental es decir que significa todo esto que hemos hablado de armar laberintos por ejemplo de construir cajas agarrar una caja y hacerle un agujerito y dejarlo que se refugie allí armar laberintos con cajas digo porque también se venden estos laberintos y el gato tiene muchísimas cosas inclusive hay bebederos estilo fenjuí donde se alce un reciclo del agua y el agua sale corriente porque al gato le gusta más y si vos vas sumando todas estas cosas el bebedero fluente le sumás la cantidad de cosas que hiciste vos sin gastar un mango estoy hablando de cajas hablé de los canutos del papel higiénico hablé de una de una ramita a la cual le atás un piolín y en la punta le atás un pañito con un algodón y con eso haces un juego no gastaste nada prácticamente inclusive los propios dispensos de los que hablabas vos se pueden construir y hay modelos en internet en cantidad para hacerlos con una botella de gaseosa grande dada vuelta digamos compensás mucho esta carencia que el departamento te brinda y esta ventaja que el departamento te brinda que es que el animal como bien dijiste no se contagie ni sida felina ni otras enfermedades ni reciba la agresión de los gatos del barrio que se pelean indudablemente por la gata flora bueno doc super claro todo como siempre muchas gracias un agradecido que estés acá en el programa como siempre para mí es uno de los momentos más placenteros de la semana el estar compartiendo con todos ustedes ya vendrá el momento vacuna mediante en que podamos encontrarnos no tengas dudas que ya vamos a volver con el doctor romero los perros gatos acá en el piso vamos a hacer gran fiesta a la vuelta doc te recibimos nosotros y todos los perros y gatos dale besos grandes igual te estamos siguiendo en las redes que ahí te veo activo contestando todas las preguntas de la gente me las recordás las redes doc porque no tengo memoria arroba dr romero dos r juntitas ok arroba dr romero dos r juntitas ok en instagram en twitter y facebook listo doc besos a la familia y como siempre gracias gracias por todo doc nos vemos basta se terminó el tema ya me cansé ahí estuvo el doctor romero bueno gatos obesos evitarlo y si es obeso llevarlo al veterinario gente bueno y te van a aconsejar que hacer con él arranquemos con las tradiciones que es por supuesto el arroz arrancamos con el arroz no casarse un día de lluvia se tira el arroz exactamente el arroz acá en argentina se tira cuando salís de registro civil en muchos otros países se tira directamente en la iglesia ahí estamos viendo y antiguamente saben lo que tiraban cuando damos el otro día frutos secos ¿y por qué? dardos dardos no después de casarse pétalos de rosa no 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 se tiraban semillas migas frutos secos y es más después se dieron cuenta que era muy caro era muy caro y lastimaba exactamente entonces el arroz es algo relativamente económico y es símbolo de fertilidad el arroz por eso es que se tira para los recién casados ¿es que no queda tener is bueno bueno sigue a cada cosa que decimos bien bueno ese es el primero el arroz vamos con las alianzas esto que consulta todo el mundo algunos creen no vamos a dar certezas pero algunos creen que por ejemplo si el anillo se cae al suelo el día de la boda cuando se lo estás poniendo en la iglesia el día de la boda no si estás en tu casa preparándote para casarte y lo que eres mirada y se te cae significaría que esa boda que esa relación va a durar poco y eso lo sabe el novio solo o la no claro pero después si se lo saca la novia y se le cae es durante todo el día todo el día todo el día si se te cae parecería dicen los que saben que durará poco ese matrimonio si no llega hasta el fondo del dedo cuando el novio le coloca a su mujer la alianza el anillo quiere decir que será ella quien mande en la relación así que juntarlo hasta el fondo mandarlo tome nota chicas bueno las alianzas muy justas y apretadas quiere decir usted no tiene la alianza la ha perdido pero se acuerda como le quedaba normal apretada porque te la probas antes bueno está bien hay muchas historias no hay muchos que la perdieron no bueno pero yo antes de ir tuve que ir a un lugar y el señor la garra te ponía el río de río era accesible muy accesible qué pasa si te quedas muy justa significaría que vas a estar cortito y ajustado de plata que ese matrimonio va a estar medio escasiota pero con mucho amor pero con mucho amor que es lo más importante pero bueno esto es lo que se dice por lo contrario si quedan demasiado volgadas sueltitas en el anular quiere decir o quisiera parecería dicen los que creen en estas cosas que es una pareja que no va a prosperar que se va a separar pronto que ese matrimonio no va a durar y lo que te decía los que se prueban las alianzas de otra persona quiere decir que nunca se van a casar claro a ver pasame la alianza pasame la alianza bueno ya es tarde usted ya se casó se separó el día de casarinta se la aprobó se le cachó la doble el as todo vas a morir soltera vas a morir soltera vamos con la marcha nupcial esta marcha nupcial que cuantas veces la escuchamos el autor es Felix Mendelssohn y forma parte de Sueño de una noche verano obra escrita en 1826 y se hizo hit en 1858 cuando la reina de Inglaterra se casa en 1858 la reina Victoria se puso de moda cuando se casó con el príncipe Felipe de Prusia esta es la marcha nupcial 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 puede besar a la novia ¿qué pasa? bueno nada el origen es ese viene de allá sí señor es la canción de Sueño de una noche verano exactamente vamos a la parte picante a las ligas ¿se acuerdan de las ligas? claro la novia en las piernas se pone en las ligas las que tiraba hay novias que se ponen 36 ya se aburrían ya no se usan mucho para eso el tema es que era una prenda íntima de la novia y se hizo conocido cuando en Francia empezaron a mostrar las ligas y hacer que el novio se la arranque con la voz ¿se acuerdan? que al principio hace muchos años que era muy atrás con los dientes se las iba sacando después a los novios no les gustaba mucho eso y las empezaban a tirar las novias esto que dice Ariel que tenían estaban amatambradas con 12 ligas y las empezaban a tirar ya no se usa más ¿qué hacía? ¿se las daba a otro? no me acuerdo eran todas tradiciones si son todas tradiciones sí porque la tradición francesa decía que traía buena suerte entonces de ahí arrancaba pero bueno hoy en día no se usa más así que el tema de liga ya está las mujeres amatambradas basta nos vamos al martes 13 las supersticiones pasamos dejamos las tradiciones pasamos a las supersticiones no soy del registro civil tenés turno para el martes 13 no te casen ni te embargues bueno en Argentina y en muchos países habla hispana el martes 13 en algunos es el viernes 13 lo hablamos hace poco con Magician así que no lo voy a aburrir con el tema pero se considera el número de la mala suerte ¿qué pasó en los últimos años? ¿qué pasó? se dio vuelta la tortilla y el 13 se empieza a interpretar como un número de la buena suerte y mucha gente empieza a elegirlo exactamente así que al 13 le vamos a dar el visto bueno ahora ¿qué pasa si llueve el día de tu boda? ¿qué dice? es agurio un agurio decía mi abuela la fertilidad un agurio no es tan así un casamiento pasado por agua presupone que la novia llorará mucho durante su vida en pareja con esa persona dicen si en algunos países las futuras esposas qué mala onda bueno estas son las supersticiones supersticiones claro dicen en algunos países que las futuras esposas rezan y le ofrendan huevos a Santa Clara para que evite la lluvia los entierran exactamente los entierran a los huevos por allá por Grecia los entierran a los huevos para que no llueva también es que de reventar un cuchillo también ¿qué? no para que no llueva la tradición para que no llueva ¿qué es lo que hacen en Santa Clara? dice que no vas a tener un matrimonio feliz que vas a llorar mucho si llueve el día de tu boda ¿qué sé yo? yo mucho no lo creo bueno ya saben lo que hacen en Grecia bueno vamos con yo voy a bajar los huevos y me los hago fritos bueno escuchen esto vamos con los accesorios yo usé esto a ver qué usted eso no le resultó mucho a ver por eso bueno escuchen accesorios la novia no deberá llevar perlas ¿qué llevé yo? perlas exactamente no ¿dónde te la pusiste la perla? ¿le fue mal o tan mal? y se separó con el traste ¿qué le voy a contar? pero bueno igual le quiero decir algo a todas las mujeres hay que desdramatizar toda la situación chico va, va, no va, no va y otra cosa aparte cuando te casaste te casaste feliz pensaba que era y me dio lo mejor de mi vida que son mis hijos bueno escúchenme perlas no porque supuestamente atraen lágrimas dice también las lágrimas sí y en Inglaterra afirman que la novia debe calzarse primero el zapato izquierdo adentro ponerle una moneda preferentemente el año te lleva a quedar mal va a sufrir toda la noche en el baile ¿qué es moneda? esto en Inglaterra una moneda preferente si sos muy supersticioso preferentemente el año de tu nacimiento anda en contra y en el otro zapato una lista del nombre de tus amigas esto antes ahora el nombre de tus amigas lo escribís en la suela de tu zapato entonces a medida que va pasando la fiesta el baile se van borrando y quiere decir que las que quedan borradas se van a casar mirá todas así es se van desgastando si caminan todas hay una que empieza a caminar tres noches seguidas y bueno la de la moneda y se va al asfalto bueno y también está el ramo que lo tiran para atrás y dicen que quien agarra el ramo viste que hay suicidios ahí no se matan se dan codazos es muy bueno si van a un casamiento cuando tiran el ramo siéntense y miren a todas las mujeres como se avalanchan por el ramo ¿para qué nena? pero cada vez se usa menos todo eso cada vez se usa menos yo no estoy yendo mucho a casamiento pero bueno bueno los sonidos ustedes se acuerdan de alguna película que hayan visto capaz lo presenciaron los autos que llevan las latas atrás cuando se van los novios cuando se van los novios si señor bueno esto data de los primeros cristianos que lo que dice es que el diablo no no el tema del sonido las latas en el año 100 300 no no decían que el demonio se metía en los lugares donde había felicidad y para ahuyentarlo usaban este tipo de sonidos entonces ayornándolo a los tiempos modernos entre comillas modernos ahora se ponen las latas que hacen el ruido para ahuyentar a los malos espíritus vamos a la noche anterior de la boda no hay que ver aunque ya vivan juntos aunque estén hace un montón aunque se conozcan absolutamente claro como pampita que cada uno hizo taza a taza cada uno a su casa los novios no deben pasar la última noche juntos deben pasarla separado y idealmente en casa de sus padres si no tienen padres en casa de algún familiar si no tienen sondía en casa de alguna la noche con el amigo lo quiso decir en otro lugar donde sea va porque nombró todo esa noche con el amigo se va a dejar un cabar escuchame se ha cerrado para hacer un ciclo esa noche anterior mi amor se va a poner el amigo esa es la despedida de soltero no no la tenés que pasar ni con tu novia ni con ninguna amiga de tu novia ojo eh ojo también bueno y por último el vestido no hay tampoco la novia no obviamente esto aplica para las dos góndolas totalmente hoy es todo igual totalmente y la superstición más clásica que cuál es que el hombre el futuro flamante marido no debe ver a la novia el vestido vestida de novia antes de la ceremonia esto es muy conocido la verdad es que a las novias generalmente les importa mucho más y a los novios mucho hoy cambió un poco les importaba un poco más pero históricamente a los hombres no les importaba tanto su look sino más bien el de la novia ¿qué dicen? ¿qué? que la novia que cose su propio vestido no es buen augurio como que pobrecina ella quiere ser costurera y lo hace claro dicen que la novia que cose su propio vestido no es buen augurio pero también entendemos que un montón de gente se cose su propio vestido la última puntada que te la de una amiga o algo así esa es la clave que la última puntada ¿cómo sabes? no, me imagino que la última puntada se la de la persona que tenga alguna amiga algún familiar entonces ella está destrabada de esta maldición digamos que existe en la cabeza de algo bravo Maya muy bien muy bien muy bien muy bien bueno Mago le gustó lo que hizo Maya me encantó muy buen informe muy buen informe la verdad que con este informe les pasó el trapo a todos Maya ¿y qué tiene ahí? ¿quiere con cartas o basta de cartas? lo que usted quiera ¿le va a matar a Rinaldi? voy a poner ahí no, ya lo va a ahorcar no, ya lo va a ahorcar me gusta no, no, a mí me gusta lo voy a pasar acá porque así me ven todos de frente hay que ir de frente de la vida ¿a dónde me voy? Rinaldi me quiere echar es una soga es una soga que es muy curiosa porque mide igual de izquierda a derecha derecha a izquierda y el centro está justo en la mitad ahora claro sería que es una soga pero si saco así ya tiene tres puntas y un centro con lo cual sería una soga y media saco así y ya tiene cuatro puntas es decir que esto ¿qué significaría? son dos sogas son dos sogas pero todo fue una ilusión porque si hago así vuelve a ser una soga es más lo voy a hacer una vez más para que lo entiendan una vez menos un nudo tiro así y ya un masajista porque la soga está llena de nudos señoras y señores muy bien muy bien muy bien el de comas exactamente ahí está muy 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 bien bueno Adrián Guerra haciendo magia yo hago la torta de ricota pedido de Rinaldi que es una de sus preferidas budín de pan torta de ricota todos esos productos Rinaldi los ama bueno empecemos a hacer entonces si les parece bien la torta de ricota a ver para comenzar torta de ricota comencemos hacia ah no voy a adelantar algo para después estar con tiempo ahora hago la torta de ricota acordate que hay bifes y tenemos aparte tortilla tomates rellenos un chimichurri para acompañar los bifes y una buena torta de ricota que vamos a hacer todos los pasos los tomates hoy les propongo hacer lo siguiente vamos a agarrar nuestros tomates vamos a cortarles una tapa los podría cortar a la mitad decidí en este momento no cortarlos a la mitad cortar una tapa les voy a sacar de esta manera el cabito ahí está se ve entonces quedan prolijos si vamos a poner el cabito acá con un cuchillo podemos agarrar el cabito lo eliminamos con un cuchillo podemos cortar desprender los gajos en forma de ven que voy en forma de cono cortando tranquilo saco esto es comestible para las ensaladas para lo que quieran y vamos ahora si a vaciar las semillas ahí está muy bien va a tener va a tener que ir a comer otro lado porque acá la mayoría nos gusta no tan cocida así que bueno no sé si tiene algún amigo que lo reciba no creo pero bueno a ver vamos vamos a seguir le quedaron un poco lo veo solo en el barco cada vez más solo sí pero yo le diría que que cambie de actividad vamos y obvio sacamos el centro ahí está centro se está ahogando no me consiguió no me consiguió lo que le pide tanto tiempo vacaciones y esas cosas y bueno ahí va ahí vamos lo que estoy sacando acá le dejo la carne al tomate y le saco las semillas ¿ves? ok no lo entendiste bueno a uno más no lo entendiste el último para los distraídos ah Rodo a ver corto arriba ah porque quería que le diga lo que iba a venir ahora ¿ven la parte de abajo? sí siempre lo escucho usted y el negro tienen la misma remera porque es canje dos por uno se llama ¿qué pasó? la de él se la logran imprimir la segunda sin impresión lo demorado le sube el sueldo este año muy bien los delegados parece que están están en baja entonces bueno el negrito me dijo Che Palacio la remera dos por uno vamos ahí está ahí está estamos yendo mucho a Munro ahora allá a la calle Mitre volvimos a Mitre Mitre no y Ugarte querido he ido vendía hojotas ahí vos vamos hasta ahí me siguieron bien lo que hago es lo que hago es esto a mí me encanta hacer así les pongo lo vamos a hacer sal el chinito va a terminarme cuatro hice yo cuatro el chino así nadie se queja de que vos no haces nada les pongo sal esto los estoy condimentando a la vez porque sí larga líquido pero parte de la sal queda se mete ahí sal azúcar después les refuerzo el azúcar un poquito si son tomates que no tienen sabor reforzarle el azúcar no está nada mal un poquitito apenas ven sale azúcar acuérdense acá la base para esto es para que en el horno no anden caminando y sobre todo si los pones en un plato que no vuele cuando los se vas exactamente esto lo hace plano entonces queda mejor los vamos a poner así los voy a dejar cinco minutos diez minutos y después los voy a dar vuelta ahí ¿sí? este es el trabajo previo para que tus tomates rellenos queden mucho más ricos esto es probable que hoy no es probable toda esta parte que guardé es la que voy a utilizar sobre todo las semillas las semillas ¿sí? sobre todo no tanto esta parte esta sirve para la ensalada en sí es pulpa pero las semillitas estas ¿ven? si no tenés divertículos problemas las vamos a utilizar hoy para el interior para rellenar los propios tomates ¿de acuerdo? sí bien esa es la primera parte así cuando agarre los tomates ya pasaron esos 20 minutos que necesitamos para que tengan mucho mejor sabor un buen dato ese número 2 vamos a agarrar vamos a empezar a hacer nuestra tarta de ricota tarta de ricota por lo menos preparemos alguna de las partes tarta de ricota compre ricota ahí la están viendo hay una ricota que es menos grasosa no vale la pena ¿no? es magra ricota magra no sé cuánto claro vale la pena si estás reduciendo tu dieta en grasas y demás la utilizás probala si es una cuestión de gusto nada más ahora estoy reduciendo mi torta de ricota la tarta de ricota la ricota esa no me gusta y hago una tarta donde después le pongo 400 gramos azúcar 8 huevos 9 replanteate ¿te valdrá la pena comerte la torta de ricota entera o la hago como me gusta y me como una porción más ajustada son pensamientos que cada uno debe tener ¿sí? me parece que estás preguntando gilipolleces perdón perdón yo no lo dije lo pensamos muchos y algunos lo dijeron bueno vamos a hacer una cosa Calu ricota la voy a hacer de ricota y le voy a poner queso crema tipo americano es este ¿lo ven? tipo americano tipo americano bueno se come toda la torta no hay ninguna vamos entonces a agarrar vamos a mezclar el queso americano con la ricota que no queden grumos en la ricota es imposible porque el queso la ricota no es lisa ¿sí? la textura de la ricota es justamente esta grumosa le voy a poner azúcar impalpable y empiezo mezclándola no la bato porque no estoy haciendo una torta de ricota soufflé la torta de ricota soufflé son las que crecen y las claras se le agregan batidas a nieve ¿sí? es decir exagero la incorporación de aire una vez que tenemos esto a esta misma le vamos a agregar un poquito de fécula muchas recetas tienen otras no yo le agrego porque te sirve para unir el relleno y que quede mejor queda mejor buen dato mismo si se te va la mano en la cocción un poquito no se nota si se pasa mucho sí una vez que tenemos esto le voy a agregar huevos ¿eh? le puse ralladura de no le puse ralladura de nada de ningún cítrico le puse vainilla yo hacía una cuando era más joven hacía una que me encanta que es con azafrán es muy rica muy rica pero bien porcionado ¿eh? en la edad media la azafrán se utilizaba para los dulces ahora no ahora es más de lo salado aunque ¿eh? sí señor hay dulce sí supongo qué sé yo ¿eh? no, sí, es verdad hablo solo obvio sí, qué sé yo bueno ¿qué pasa con la comunicación? tierra tierra llamando a Ariel no que es una cuestión técnico cultural espasmódica ¿está bien? bueno, bien pero hoy es sin azafrán hoy es sin azafrán no, les conté que a veces le ponía azafrán acá para esta cantidad una cápsula de azafrán está perfecto cuando le pones mucho azafrán es muy invasivo en los dulces ¿sí? los árabes y demás lo utilizan también en muchos almíbares y queda bueno a mí la torta de ricota leí en un libro hace mucho que en la edad media se utilizaba pa 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 con una especie de requesón de queso y ahí dije uy, ¿por qué no hacer la torta de ricota? y quedaba rica bien este es el relleno ¿vieron que no lo batí? porque si lo bato le incorporo aire y después mi torta de ricota a mí me encanta cuando vos la cortás y es compacta no tiene aire no está aireada esa es la idea sin por por aire por eso yo empiezo haciendo el relleno y lo dejo un rato en la heladera porque va perdiendo el poco aire que tiene lo pierde si yo golpeo bueno, no se ve en casa empiezan a aparecer unas burbujas el aire se va escapando de hecho tengo amigos que meten esta mezcla en una bolsa en una máquina de vacío para sacarle todo el aire y que quede cuando la... decís, hay productos decís, ¿cómo hacen para que quede perfecta? hasta, bueno pero en restaurante donde vos vendés un postre que la gente después dicen che, es distinto a la de panadería y por ahí usás los mismos ingredientes y en el restaurante vale 10 y en la panadería 4 tenés que hacer cosas como con mucha maestría para que la gente diga esta es distinta no sé cómo la harán ¿eh? ¿hacemos la masa a mano o a máquina? ¿tenés máquina en tu casa? ¿sí? ¿usted tiene máquina de los santos? Rodo la tuvo que vender así que vamos a hacerla a mano ¿eh? lo entiendo Rodo yo le quiero decir ¿por qué la cambió Rodo? porque no vale la pena entonces si la tenemos que hacer a mano voy a... puedo hacer diferentes a mano puedo hacer lo mismo que hago con la máquina ¿se acuerdan que a veces pongo manteca y harina en la máquina y hago un arenado? bueno yo hoy digo voy a hacer mi masa por medio de la técnica que llamamos sableado ¿qué hago entonces? vamos a agarrar vamos a poner ¿eh? harina la masa va a tener un poquito de polvo de hornear ahí voy le voy a poner el azúcar los secos acá y voy a hacer esto esta hoy es impalpable porque queda más fina menos porosa la masa es más lisa si a mí también ojo no digo que es más rica la que tiene azúcar normal semolada también queda bien para hacer esto los cubos de manteca si están fríos mejor para hacer estas masas siempre que la manteca esté fría mejor si ahora acá el mini la sacó hace dos horas me la dejó afuera y no está puede pasar no es algo que sucede casi nunca ¿no? ¿les gusta ahí? este es el allenado primera parte ¿por qué hago esto? lo que me imagino es que estas masas son quebradas no tienen que tener elasticidad entonces la manteca está envolviendo ahora cada partícula de harina de la harina entonces básicamente cuando yo le agregue el líquido no se va a desarrollar tan fácilmente la trama del gluten que es lo que le da elasticidad y que vuelve que las masas sean firmes no se desgranen yo quiero todo lo contrario que esto sea como esas masas que te la metes en la boca se desgranan pero se funden en el paladar no es que te quede una pelota así de si esto no se puede tragar todo eso es una masa de calidad ¿les gusta el sabor de la vainilla? si un poquito esta masa con nuestra torta del día la verdad que un toquecito de sabor a limón va a ir bien lo mejor que le puedo poner es la ralladura esto se llama cest de limón la cest de limón es entonces la parte amarilla del limón por ejemplo si rallado muy finito ahí está lleva huevo y ahora es la técnica tradicional no la amaso la integro la integro podría ¿cuál era el otro camino? agarrar el huevo y que el huevo se mezcle con la manteca también para evitar que el líquido ande suelto y me hidrate fácilmente la harina ahora si de esto ¿qué hice? después empiezo a amasar chau es lo mismo que nada la idea la idea es la técnica de no amasar integrar los productos yo acá es lo mismo vos en casa no sé si lo llegas a ver voy picando hasta que vea que todo tiene el mismo color no hay muchas partes más claras que otras cuando haces la harina nada más te das cuenta porque esta es blanco esta acá miren como empezó a ser amarillito más parejo picarla le corta la elasticidad a la masa no estoy amasando estoy picando estas espátulas de plástico son buenísimas prácticas para limpiar un bowl la mesada levantar mezclas que se pegan para todo y para hacer las masas también bueno ahora esto es lo mismo que amasar pero menos violento miren ¿se ve? es la manera de unirla esto normalmente le dicen apastar la masa frizzar la pat diferentes métodos esto normalmente lo hago dos veces si lo hago cuatro o cinco es lo mismo que haber amasado el bollito porque termina siendo una especie de amasado si ¿qué les dije yo de la masa que no me importa la receta si está bien porcionada primero que tengan una buena receta pero si está bien porcionada aunque se haya calentado es una bolita que podemos agarrarla aunque sienta que está caliente que necesita frío puedo hacer una bolita si no permite hacer la bolita algo falló en la receta quedó muy líquida aunque esté caliente algo está mal no la arreglamos la enfriamos bien la manteca se enfría y las tirás entre dos bolsas va a zafar pero es complicada y algo falló más que nada ¿qué dice Rinaldi? dice algo ¿qué dice algo? que Carla pregunta como si mañana Rinaldi es muy celoso al fin y al cabo sí pero mañana Carla no nos va a tener de comprensión pero yo cocino lo que hace alguien acá ¿en serio? a veces sí esta tengo me asustó chicos la masa la vamos a la vamos a guardar sí en la heladera la vamos a dejar mínimamente una hora dos horas es lo ideal de un día para otro se puede sin problema y si no hay tiempo por lo menos media hora que se hidrate que quede todo bien que se enfríe para estirarla acordate que cuando las masas las enfriás apenas las sacás es decir no la puedo estirar porque se quiebra es una cuestión de temperatura de la manteca muy fría no es plástica más caliente es plástica y muy caliente es plástica pero se pega toda ¿eh? al aplastarla ¿se acuerdan que a veces la corto en cuatro y la superpongo y con las manos la presiono es para igualar la temperatura si no la aplasto y entonces como es más finita rápidamente se pone a temperatura la golpeo porque es una masa quebrada si fuera un hojaldre esto no lo haría nunca la arruino ahí está ahora voy a empezar a cocinar los bifes chinos ¿eh? y después tengo que hacer las tortillas y después ¿qué más? bueno tengo que hacer un montón de cosas pero estamos cocinando la estamos pasando bien muy tranqui vamos a traer los tomates de nuevo ahí está la tapa mido mi molde ok tapa y base estoy ahí midiéndola se ve linda se ve linda ya la masa ¿eh? queda linda la masa si esta queda bárbara la verdad que esta receta funciona bien así que no van a tener problemas está probada ¿de quién es? enorme no 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 ¿está apurado por algo? ¿está como que tiene ansiedad? vaya al psicólogo compañero vaya al psicólogo agárresela con él ¿eh? no chinito prefiero atacar ¿está yendo al psicólogo el chino? fue fue yo lo convencí que vaya fue tres veces me llamó el psicólogo y me dice mirá dejé de atender porque no puedo atender a nadie más ahora después de escucharlo a este muchacho bueno y él decidió dejar ¿eh? fue al psicólogo y se quedó callado tres sesiones mirándolo fijo y no lo habló no hay caso el psicólogo le dije mira si no puede hablar mejor que ya jugar al mudo no tengo ganas vaya tranquilo ¿eh? así que ¿va a volver al psicólogo o no? no tiene que volver le paga para que no vaya ah le paga para que no vaya el chino tiene muchos problemas se consigue una renta ¿iba psicólogo o psicóloga era? ¿era hombre o mujer? psicólogo ah un psicólogo 73 años ah un señor grande era a mí me gusta lo de ir a un psicólogo o una psicóloga que sea muy grande y que tenga mucha experiencia que ya se ha pasado todo a mí me gusta hay otros que dicen no quiero que sea joven un gran amigo un gran amigo ¿amigo? pero entonces le daba consejos ¿perdón? a ver chino yo le voy a decir vio que nosotros hablamos y yo a veces le doy opiniones que nos conocemos todos sobre la vida mis consejos que siempre le digo son de amigo claro yo no soy un profesional el psicólogo no lo va a aconsejar va a tratar de orientarlo para que usted mismo se avive de que quiera hacer en su vida el problema que me lo presentó el negro de los santos entonces ¿matriculado estaba o era? no entiendo nada siempre cae de los santos quería que voy a Tijuana bueno muy bien tiene una chaira entonces el negro de los santos está acá en el 9 también ¿una chaira tiene? ¿por qué de los santos está complicado? ¿el triste? ¿qué le pasa? ¿qué le pasó? Rodo, contame me voy a preguntarle a él no sé yo no te puedo contar no, bueno pero si me dijo ay Dios opina ¿me puede contar? no, no, nada dormí poco entonces tengo sueño entonces como me vi con esto fruncido se piensa que estoy enojado no sé pero no está enojado no, bueno durmió poco llegó pero tenía mucho sueño pero no se le cumplió claro exactamente mire hay un sueño que yo conozco que tenían en conjunto usted y el sonidista y no se le va cumpliendo ya se lo digo no importa no importa pero bueno seguimos soñando sigan soñando muchachos ahí está papá no existe chicos así que está todo vamos vamos a hacer así le saco un poquito de la grasa abundante que puede haber en algunos lugares ahí está un poquito hoy me compré che los quiere que hagamos bifes de estos que son polenta grandes en serio ves que esto es pura grasa ¿no? por eso lo saqué después podemos limpiarlo bien ¿sí? ah y acá lo voy a dejar si vendo un buen bife esta parte se la saco igual miren se los voy a mostrar no quiere decir que no lo uso para alguna otra cosita se lo dejo ¿no? no después nosotros usamos porque nosotros limpiamos esto y hacemos nuestras carnes picadas cuando hacemos cosas y demás ¿eh? sí ese lo pongo al costado y punto bien esto es para recuperar esto no muy bien bien le podemos sacar una parte de la grasa o no vamos este va a ser un bife ¿les parece grande? sí para hacer la parrilla es enorme quiero hacer bife así les parece mirá que lindo bife así mirá ¿les gusta? sí buen bife le dejo la grasa se la puedo sacar después o antes pero nosotros hoy la vamos a dejar mirá muy bien bife de chorizo llamémoslo así genéricamente hoy es lo que estoy haciendo esto es la parte de atrás del bife chicos ¿sí? ¿gusta? hermoso muy bien lo que les decía es que esta grasa se los voy a mostrar ¿se ve? sí se puede sacar sin problema y dejarle menos cantidad grasita ¿se ve? puedo dejarla se lava la parrilla dejo cocino de este lado es una protección esta grasa para que no se sobrecocine la carne exterior entonces puedo cocinar bastante con la grasa y demás bien sí, sí ¿qué? miren los que quieren la carne más cocida es lo más fácil que hay lo más difícil es cocinar la carne más cruda ¿eh? ah esta es la otra cosa que no se ve tanto pero acostumbro a hacer porque sé que es mejor para transferirle mejor el calor a la carne le pongo un poquito de aceite puede ser neutro porque algunos dicen ah pero ahora va a tener un poquito va a competir con el sabor de la excelente carne argentina un poquito de aceite de oliva bueno si no te gusta apenas aceite neutro y acá es donde vos le podés poner unas hojitas de tomillo un poquitito de pimienta negra molida gruesa cosas para marinarlo ¿sí? un poco de sal el chinito me va a tirar sal así no la mancho yo porque tengo mis manos fíjense sal esto ¿qué cantidad de sal? es como condimentando vamos vamos no tanto porque si no vamos a mandar alguno al otro mundo ¿les gusta ahí? me gusta me gusta 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 muy bien vamos a cocinar miren hoy si tiene la grasa comienzo poniéndolos del lado de la grasa un ratito no fuerte la plancha tiene que estar previamente caliente si no se pega la carne pero no tiene que estar tan fuerte ¿eh? fuego mínimo ¿se acuerdan que unas les saqué la grasa las que les saqué la grasa puedo empezar ¿a qué? a cocinar de esta manera ¿sí? estas eran las hojitas bueno llegó un poco como el indio vamos vamos a ir cocinando ¿vieron las que no tienen grasa? esto todo el tiempo ¿vos pensás que acá se calentó algo este adentro? nada está totalmente frío tarda en llegar el calor lo que vamos a contar son 30 segundos y vamos a estar dándolos vuelta yo hoy después vamos a se me apagó el fuego un poquito vamos a ir cocinándolos muy tranquilo muy tranquilo gracias mini ahí prendió cualquier cosa podemos poner si ves que tu fuego es muy alto ven ¿no? tranquilo del lado de la grasa para que se empiecen a calentar y miren el chino lo que le voy a pedir es que esté acá dándolos vuelta todo el tiempo antes esto se veía como una mala práctica te decían no vas a marear los bifes mariemoslos así el calor el proceso es así vieron que se está calentando la parte que está apoyada en el fuego lo doy vuelta ya está cargado con energía porque de hecho pongo mis manos y me quema entonces el calor sigue penetrando y los jugos que por una cuestión física se estaban yendo para allá ahora ¿qué hacen? lo doy vuelta hoy no salen se van para adentro ¿se entiende? esto lo mismo podés hacer en la parrilla lo único que no es para hacer cuando tenés una parrilla asado chinchulines morcilla riñoncito mollejas colita de cuadril bifes encima hacer esto que lo da vuelta 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 no va esto para decir hoy hay bife con una ensalada de unas papas y me dedico a cocinar los bifes ¿de acuerdo? si no te volvés loco en la parrilla y no lo terminás haciendo bien bueno ¿se acuerdan los interiores de los tomates? esto es queso de rallar un poquito o dados de muzarella a mí me gusta el ajo y me gusta el perejil y me gusta la albahaca era albahaca ¿no? por eso porque por ahí me gusta y te dicen sí pero pusiste cualquier cosa por las dudas le voy a poner un chorrito de aceite de oliva le voy a poner acá pimentón pimienta muy bien vamos a ir muy bien le vamos a poner pimienta estoy haciendo el interior el relleno de los tomates ¿sí? hay algo que acá no se pueda comer que me pueda hacer mal bueno algunos van a decir si el ajo crudo me mata si no lo cocinas bien ok a mí no me hace nada entonces por ende voy a probar un poquito esto ¿saben cómo tiene que estar esto? súper sabroso le voy a poner ahora lo voy como a secar un poquito con miga de pan de pan lactal o con miga de un pan fresco corta así puesta no tan fina como como tenía humedad el aceite el propio tomate y demás vieron que las migas de pan las ves esas migas más grandecitas después se tuestan algunas se impregnan y le dan textura al relleno y otras que queden arriba se van a tostar ¿se acuerdan los tomates? algo que les digo miren ¿ven el líquido? que van largando eso era lo que quería no te quedan salados porque mucha de la sal queda abajo entonces voy a hacer así hoy un tomate ayuda más que los otros es el que trabaja no les voy a volver a poner que nada hablo de no les voy a volver a poner al tomate sal absolutamente nada los voy a rellenar ahí está ahí va opciones ahora les muestro otra que hay que me gusta también ¿sí? miren ahora se los muestro también ya que estamos hoy es esta miren el tomatito queda bueno apenas eso se quema y ahora le da un saborcito ¿qué? ¿querés ponerle queso rallado con el pan? hacelo también ¿sí? bueno les muestro cositas así que pueden hacer muy bien ahí va iba despacito no los rellenaba mucho porque quería que me rindan para todos así que ahora me animo a sí señor Reyes está Sara bueno ahí los vieron les gustan me daría pena tirar esto o no usarlo acá en el tomate ¿está bien? todo entendido de los santos porque hoy lo veo quieto al final tiene razón el gran Rodo que lo conoce desde chico ustedes salían muchos de jóvenes ¿no? salían muchos de jóvenes ¿eran solteros cuando salían o ya estaban casados? no pues ya estábamos casados no no hacíamos nada no, él era soltero sí ah, él era soltero usted casado está bien cuando iban digo que salían pero que iban a comer una hamburguesa de esas cosas sí, sí están sanitos ¿eh? salíamos en exteriores ah era de trabajo perdóneme está muy bien bueno muy bien lo que nunca entendí es por qué le dicen a usted el profesor Rodo lo llaman te puede editar te puede editar te puede editar el mire ¿quieren ver el verse de jóvenes cuando salían por las calles? ya apurado ahí está el negro y rodo eh sí, no no estaban hoy acá muchachos si eran ellos no estaban hoy acá chau punto después los agarró el estrés grande y quedaron enfocalos ahora como lo dejó la vida el estrés te hace bolsa miren ahí los tenés poneme antes poneme la obra los hizo bolsa el estrés muchachos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? igual siguen siendo buenas personas que eso es lo importante ¿no? digo yo bueno, no sé qué sé yo bueno, algunos están dudando diciendo me parece que llegó la hora de la mentira bueno, va algo más feo ¿no hay? listo mini son 15 de 10 a 15 minutos por horno fuerte mucho tiempo el problema es que se desarma el tomate porque es pura agua ¿eh? ¿les gustan cómo quedaron? bueno precioso ¿saben lo que voy a hacer? me olvidé ¿tengo que hacer qué hoy? las tortillas de papa yo estoy acá jugando hay gente para la tortilla a la puerta me dicen bueno, ahora les llevamos una vamos estos son unos champiñones hay muy ricos que se llaman portobelo siempre les digo los hermanos de los champiñones de París ¿sí? se hacen son de de cultivo acá no hay ningún riejo se lavan como todos los champiñones no hay hongo que no se lave hay hongos carísimos que se lavan muy rápido porque no pierden sabor si se llenan de agua y una vez que ustedes ejecutan esa parte directamente entonces se secan y se cocinan los corté en cuartos los pongo a cocinar ¿sí? ahí les vamos a poner cuando se doren un poquito de sal y vas a ver ahí vamos muy bien podemos mostrar ah, acá miren les voy a mostrar esto que hicimos juntos hoy todavía tienen un mito ¿se acuerdan? aceite de oliva un chorro las papas las hicimos que se suden que se calienten el aceite o laurel o romero o lo que quiera yo le puse orégano ají molido un chorrito de agua a la tapa es una papa que se cocinó que tiene un poquito de aceite por afuera pero está cocida y cuando la pruebo es una papa húmeda que no es nada seca y eso es lo que me gusta de estas papas para la tortilla que evité hacerlas fritas a baja temperatura pero tengo una papa que cuando la coman está buenísima en la tortilla ¿vos la vas a sobrecocinar mucho tiempo la papa? no es que se coagula el huevo lo que querés en la tortilla ¿si? champiñón de París los cocino un ratito ahora si les voy a poner sal estos los estoy haciendo acá porque es otro integrante de nuestra tortilla les puse ajo porque quiero que esta tortilla quede buena 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 a la tortilla le voy a poner cebollita de verdeo la parte verde la pongo cruda esperen vamos a hacer esto no porque le voy a poner acá a esta panceta ahumada y a la otra no ¿de acuerdo? por si alguno hoy se está dijo bueno quiero comerme las papas nada más acá no hay acá la verdad que estamos todo bien comen todos todo si no pero también no digo nada que es vegetariano vegetariano que sea cada uno lo que se le ocurra no jodas a otro y hacer lo que se te cante de todo a bola de panceta vaya de panceta veamos otro bolsito para bastir los huevos que me quieran salgan a bailar 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 ah está bien está bien está bien si no no me había dado cuenta toque los huevos me hago la mano muy bien los dejo que se doren pero están ricos estos son muy ricos entonces puedo hasta decidir más tranqui ya usarlos ya las tenemos calientes chino uy 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 si siempre estoy bien Sebastián la carne vamos dando la vuelta 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 acuérdense que empecé del lado de que de la grasa y después ya fueron a todos los lados los costados si una es tener un termómetro para saber el punto de la carne dos es miren hace así te voy a mostrar una forma fácil también con la mano hace así cerra un dedo cerra otro cerra otro 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 si cierro la mano muy duro empiezo a abrir y empieza el músculo a aflojar según el músculo que tenga cada uno flojito más voy tensionando más y bien firme cierro la mano y es duro esto así es una carne que con suerte hay algo de rosado si esta es una carne que adentro está esta textura si la repito toco la carne toco adentro está muy roja está cruda y así se va endureciendo normalmente yo sé que cuando cierro ahí tengo una carne jugosa que a mí me gusta y la comparo con esta sensación toco acá y toco acá si yo toco acá y toco algo me doy cuenta entonces según lo que toque es la textura y el punto de cocción si no un termómetro sepan que si tienen un termómetro meten en el centro de la carne hasta 68 grados hay color rosado a partir de 70 es gris bien buen dato muy bueno entonces un europeo la come a 48 para nosotros muy cruda y la carne argentina queda un poco gomosa pero a partir de 52 ya va está perfecto mucho más para muchos empieza a a secar es una cuestión de la cantidad de líquido que tiene muy buen dato toque el costado ¿cómo está decote? esta está súper jugosa pero yo ya la puedo comer esa porque te gusta la punta más crudita esta está cruda voy a no arruinar porque después la seguimos cocinando miren yo le digo esto está crudo usted dice no que sé yo porque la toqué ni siquiera claro está crudo pero lo que tiene es que si toco la carne no está fría está caliente entonces eso es lo que la gente busca pero yo que les dije esa está cruda esta no la quiero arruinar se la voy a mostrar después porque esta está en el punto jugosa pero ya no está cruda las otras la toco vos de afuera pero está bárbara no esto no falla por ejemplo después no lo haces más cuando cocinaste 10.000 carnes ya tocas y te das cuenta en alta si hagamos marchemos una bien vamos a marchar una tortilla todo está condimentado pero el huevo no entonces tengo que condimentarlo también a mí prefiero que los huevos los hagan líquidos los estoy no batiendo sino estoy integrando la yema con la clara que lo hagan por separado antes de agregárselo a la mezcla final de la tortilla buena mezcla esta papa así el huevilio se le mete fácil en los agujeritos que tenga de la cocción y demás miren así a mí me gusta que quede como es así que veo el líquido casi no están flotando las papas nada flota pero el líquido está justo ahí en la superficie esta es una tortilla que se va a cocinar bien vamos a agarrar un cucharón 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 en el horno tengo los tomates el chino se está encargando de la cocción de la papa y yo voy a empezar a encargarme acá de esta cocción el ajo ya lo tenían aceite tratemos de que esté caliente antes de poner las tortillas y no se pega seguro esta estaba caliente este también se corrió de los santos para atrás le dio miedo está agresivo tiene huevo tiene todo che vamos no le quisieron lo quisieron alimentar vieron que se va coagulando el huevo vamos a traer el platito mágico perfecto las están viendo las tortillas ahí no las están véanlas véanlas y vamos a respetar a los vegetarianos siempre ahí va porque esta va a ser una más vegetariana vamos sale una tortilla mesa tres ariel palacios bien vegetales no le miento no quiero tener un problema vegetales esta podrían hacer tortillas de hongos si bueno que se coagule un poquito porque todavía no la voy a dar vuelta que le llegue un poquito de calor al huevo para poder dar la vuelta che les parece tres mil amasada mini que se acuerdan que Rinaldi quiere tarta de ricota si ningún problema yo me la llevo pues mi preferida no negativo ustedes se van vas a tener un accidente para vos hay Mariano para vos si hay gracias muy bien vamos chicos hay para todos y Rinaldi se queda esperar la cocción de la que arma ahora a ver si se queda una hora de los santos les puede ya decir cuánto tarda en cocinarse supongo la tarta de ricota no mira 50 minutos no 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 50 minutos a una hora horno a 160 grados señores no tengo nada que decir está perfecto ustedes entran los deberes gracias temprano acuérdense que nosotros nos quedamos a comer todos los días acá lo que hacemos lo comemos todos contentos la mesa también el mago también ahí está dame dame voy voy te voy para hacerlo si ¿estás seguro? me puede esperar un segundo y voy así ya marcha y la tortilla espérame plato viste que están casi ¿no? esto es interesante esto es interesante hacerlo algunos dicen ay que estupidez te aseguro que cuando te quemás te cae la mezcla de tortilla encima y te caen las gotas de aceite por ahí decís no era tanta estupidez hacerlo la verdad que me ahorró una cicatriz este saben por qué salió ahora ya se va a inflar el segundo lado porque va a coagular el huevo y que va a hacer va a subir fíjense el borde el bordecito vos le curiosialo así lo llegan a ver sí señor adentro dirías no esto está crudo la voy a hacer bolsa está toda dorada tenemos la protección para poner un platito que calce ¿sí? hacer esto ¡epa! y ponerlo ¿de acuerdo? esta la puse posteriormente la vamos a es la vegetariana ¿por qué no? vamos a hacer esperar usted que es vegetariano hoy le hicimos la tortilla también ¿estamos? bueno tortillas vamos bien déjame volver bueno es muy difícil lo que estoy haciendo acá fíjense la mezcla de ricota claro que hay tortas de estas que son ricota exclusivamente sin lugar a duda si la masa está muy húmeda no pintes una y otra porque no vas a tener problemas si ves que está seca pintás el borde antes de superponerlas bueno te aclaro miren algo que les voy a mostrar ya queda sellada ¿sí? los recortes bolsita plástica sirven para hacer otra voy a decorarla no mentira ¿para qué? ¿por qué no? ni le hago una chimenea ni nada esto se presenta invertida ¿sí? ok así que horno como dijo de los santos 160 grados tiempo de cocción 50 minutos una hora mi molde tiene una altura de 7 centímetros es un molde que calza bastante cantidad de de relleno si esto me olvidé jorobando que no hacía nada lo único que hago es una chimenea en el centro ven esto ¿para qué? para que no se corte la masa para que salga el vapor esta tiene mucho tiene mucho profesional mucho azúcar esta es así tradicionalmente y si uno la cortaría a ver a ver a ver la cortaron Rinaldi no 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 la hago el día anterior la hago el día anterior es mejor para que la masa no se rompa espectacular ¿se ve? ¿sí? ¿por qué la corto el día después? para que la masa se humedezca y no se parta en pedacitos esto es así ¿de acuerdo? la ricota la hizo Ariel Rodríguez Palacio Rodríguez Palacio ¿eh? recetas con el 9.com.ar el 9.com.ar recetas con los ingredientes manteca orégano aquí molido ajo perejil pimienta del capochone ahí va mezclo es una especie de manteca con dejos al chimichurri un poquito de sal un chorrito de vinagre ya tendría la salmuera porque sal sal y vinagre salmuera mezclo si querés si querés que la manteca se haga cargo del vinagre tiene que estar pomada si está fría va a quedar por un lado el vinagre y por otro la manteca mirá acá queda una mezcla que ya tiene que ya tiene el vinagre de vino agarra una tostadita o en su defecto un poquito si te dan ganas de agarrar y decirle la pongo en una tostada y me lo como está todo bien voy esto ya queda arriba ya queda arriba si no se quema algo importante si esto lo puedo enfriar si quiero lo enfrío y hago como un rollito corto moneditas y cuando lo saco lo pongo arriba la moneda se va fundiendo mientras que llega a la mesa yo prefiero esto miren como quedó el que el primero le puse ¿ven? queda ya condimentadito ese toquecito de vinagre nos sirve para cortar la grasita que pueda tener en el paladar es decir que vos sientas que tiene buen que está bárbara que no es grasosa te ayuda a disfrutar hasta el último bocadito ahora miren una cosa su turno ha terminado jugosa 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 si esta está caliente jugosa para algunos muchos esta casi que rodo la puede comer se ve esta zafa rodo para usted dos minutos no esto no te asustes lo apago lo pongo en el plato lo tapo con papel aluminio dos minutos después es gris se sigue cocinando bueno se ve tortilla si no es seca está bien entonces podemos hoy hacer dedicarnos a hacer así miren simple y fácil buenos bifes al chimichurri no me gusta el cuatro en eso soy cabalístico me los acercas acá mini me los acercas un poquito detenemelo hace un segundo el chini es un guacho el mini el chini mini me abandonó me lo tiró acá y que está haciendo se está limpiando me estoy re quemando me estoy re quemando me estoy re quemando me quemando en serio si yes esos cofres de la felicidad señores gracias al equipo a todos gracias al mago gracias a calo gracias a la cocina a la onda de los camarógrafos de todo el equipo que hace mirá lo digo en serio el programa te puede gustar algunos dicen este es un gil bárbaro te agradezco también no importa buena onda y esto se debe no a mí sino que es posible porque toda la gente acá la pasa muy bien y esa es la idea en tu vida también che pasa bien ya está ya está mi rol con las noticias siempre de 10 a 12 le ponemos buena onda buenos bifes con tomate y nos quedamos a comer entonces la tortilla de papa con la torta de ricota chao 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 Gracias.